¿Qué es el rendimiento de combustible en la ciudad? Hay mucha información que las personas normalmente no tienen o que es difícil encontrar y por eso queremos destacar dos elementos, el consumo de combustible y cuánto contamina el vehículo de modo que las personas nos ayuden al cuidado del medio ambiente y además cuiden su propio bolsillo eligiendo vehículos más eficientes. El llamado es a tomar conciencia y que cuando yo compre un auto, una persona, una familia, quiera un auto, compare, compare precio junto con esta información y tome la mejor decisión informada de esto. Y cada vez con autos más sofisticados, con autos menos contaminantes, con autos que consumen menos. Entonces es importante que uno compare no solo el precio sino que estos elementos que son esenciales en la decisión de cada uno de nosotros.